La cuestión de los movimientos sociales tiene un mayor desarrollo por ahí en campos como el de la sociología, el de la antropología o el de la historia. Pero en el campo de la ciencia política, particularmente en las últimas décadas, en las últimas dos décadas, se ha empezado a desarrollar o se ha desarrollado fuertemente la idea de protesta social, que es la que tiene mayor impacto político. Aquí en la Argentina lo sabemos, la importancia que han tenido en distintos lugares del país movimientos de protesta que han tenido efectos institucionales importantes. En los 90, tres gobernadores de provincia tuvieron que renunciar o sus provincias fueron intervenidas a partir de movimientos de protesta importantes. Entonces la protesta social hoy es un elemento de suma importancia en las sociedades democráticas. Las sociedades democráticas son por naturaleza, no solo por naturaleza de las sociedades democráticas, sino por naturaleza de todo sistema, incompletas. Siempre hay algo que falta, siempre hay una dimensión que no es satisfecha por el orden tal como está dado y eso genera demandas o incluso conflictos muchas veces. Cuando el nivel de los conflictos es muy grande, si hay muchos conflictos de mucho volumen, quiere decir que esa sociedad en sus instancias de representación y solución de demandas está funcionando mal. Pero aún en el mejor funcionamiento nosotros tenemos que acostumbrarnos a saber que va a haber movimientos de demandas porque lo que podemos ver hoy en todo el mundo es que las demandas sociales y políticas también no son un stock de una vez y para siempre, sino que se van construyendo todo el tiempo. Por eso a lo mejor quienes observan desde afuera el panorama de los movimientos sociales o de la protesta social podrán notar, si prestan un poquito de atención, que van surgiendo nuevas demandas. Y que a lo mejor alguno se lo ha planteado, y esto de dónde salió, esto no existía antes. Efectivamente, van apareciendo permanentemente demandas porque siempre hay algo que la sociedad no ha podido satisfacer aún en los mejores órdenes existentes.